Wally, hello, hi, hola, how are you? Yo soy Magless y este es un nuevo video aquí en mi canal Su canal es el canal de todo el mundo Y como están leyendo en el título de este video Hoy vamos a estar abriendo una muñeca que no es una Barbie Bueno, parece una Barbie, pero no es una Barbie Pero si lo es, pero no lo es, pero bueno Quédense a averiguar de qué chica estoy hablando Porque la verdad es que yo estoy flipando la emoción Me había contenido muchos días para grabar este video Ya me comían las ansias, el momento Todo porque yo decía ¿En qué momento la vamos a abrir? Y por fin, hoy se llegó ese día Así que sigan viendo este videito A ver chicos y chicas Esta muñeca que estamos a punto de abrir Y de velar aquí Ante ustedes, ante mí, ante vosotros Ante todo el público en general Es de mis princesas favoritas Es una princesa de Disney Y la verdad es que yo tengo como mi top 3 Que es Pocahontas, Mulan Empecé por el número 3 Pocahontas, Mulan Y el número 1 es Ariel Sí, Ariel chicos y chicas Estoy hablando de Ariel del Little Mermaid De la Sirenita Y pues en esta ocasión Este es uno de mis regalos Aquí está la caja Oh por Dios, no se ve nada Parece que la caja es completamente blanca Miren, aquí podemos ver el arte de la caja Aquí está Ariel Llorando, sollozando, no se crean Soñando despierta, como es ella Y es este nuevo empaque De Disney Collection De las Barbies De Disney Princess De Disney Disney Store Supongo que De Disney Store Y en esta ocasión Pues vamos a estar abriendo A la Sirenita La verdad es que esta caja Creo que está brillando demasiado Bueno, brilla por su ausencia No, brilla por su presencia Más bien, no por su ausencia Y pues la verdad Yo ya tengo a la princesa A Ariel, a la Sirenita No le grabé ese unboxing En aquel momento que la compré Pero en esta ocasión Esta Barbiesa articulada De las manos No sé si de las rodillas también Bueno, de los codos De la muñeca Entonces, miren Ya no Es un misterio Cómo va a ser la muñeca por dentro Yo también voy a acompañar a abrirla Dice que incluye una muñeca Y un cepillo Miren, aquí también pueden ver Que Pues ahí dice que incluye un cepillo Ay amigos Es que esto no sé por qué No graba lo que Nada más graba lo que quiere Oh my God A ver, regresemos A ver chicos Vamos a ver si Miren, aquí dice Ariel, Princess Ahí donde dice que incluye un cepillo Les digo que Bueno No les voy a mentir Yo ya no me pude contener Y Amigos ¿Por qué no está? Disney, Princess Aquí podemos ver esto Y Bueno, ahí está el fondo de la caja Esperen que esto Lo reconozca Tal vez nunca lo reconozca Ay amigos Bueno, ahorita les grabo otra toma Porque la verdad es que esto Bueno Pasemos al unboxing mail Viene sellada esta parte Y Pues ya Así se ve A ver, vamos a ver si le quitamos un poquito de luz a esto Creo que si la luz es más indirecta es mejor para nosotros Porque se ve menos brillo Pues podemos apreciar mejor Bien, les decía que La caja se abre por abajo Así Y Aquí queda al descubierto La sirenita Oh Por Dios Que es bellísima Que estoy flipando de la emoción Vean nomás Su Corpina Miren nomás Esta belleza de caja Creo que tuvimos un pequeño accidente Grabando esta toma Primero Pero Díganme Si o no Si ella es preciosa Simplemente Súper Súper bonita Vean como es por dentro de la caja Estos son los nuevos empaques Que está manejando Disney Store Disney Collection Estas Barbies son de La ¿Cómo se dice? Pues la tienda de Disney O sea Es prácticamente como una Barbie Pero pues no es una Barbie ¿Verdad? Miren aquí tiene un ganchito Ustedes pueden hacer esto Y liberamos a la muñeca Y la verdad es que es como todo un set Esto porque Aquí ustedes pueden Hasta tomarle fotos yo creo Y vean A ver vamos a sacarla de esta parte Porque miren O sea la caja es así Es Es esto Y Aquí está la muñeca ¡Ay! De hecho creo que ni siquiera está atrapada Por un pelo la tiro de aquí A ver amigos Esto lo vamos a tener que grabar En otro ángulo Porque ya estoy a punto De regalar ¡Ay que preciosa es! Es que no saben Ariel 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 Por todos los siglos De los siglos De los siglos santos Me ha encantado muchísimo siempre Y es de mis preciosas favoritas Ok amigos A ver Pausemos esto Porque la voy a terminar tirando Amigos Estoy flipando en emoción Vean nomás este cabello Tan preciosísimo De verdad Está hermoso Siempre he oído comentarios negativos De que El cabello de Disney Store O de las muñecas de Disney Este No es bonito La verdad La de la otra Ariel que tengo No recuerdo que fuera tan suave Pero de esta Ariel No por Dios O sea Estoy viviendo mi fantasía Porque está preciosísimo Su cabello Tiene un tono de piel Diferente Distinto Se siente de mejor calidad Que la otra Ariel Que yo tenía Obviamente empezando desde que Ella si tiene Pues Articulación Pero vean Que hermoso Molde de rostro De cara Vean como brilla El top La cola Todos los detalles Está preciosa Esta muñeca de verdad Fue el mejor regalo De cumpleaños De mi para mi Porque yo me la compré Yo me la regalé Me encanta Ariel Siempre ha sido De mis muñecas De mis muñecas De mis princesas Pero no saben Como yo soñaba Con una sirenita Cuando era niño Hasta se la pedí una vez A los reyes Y obviamente no me la trajeron Pero vean Que preciosa es ella Es que Estas luces No le hacen justicia Pero vean Vean Esta hermosa De hecho Vamos a tomarnos una foto A ver amigos La verdad es que Yo he quedado flipando Con esta Barbie Es simplemente bellísima O sea Bueno Con esta muñeca De Disney Store Disney Collection La verdad Su cabello Está increíble Es que no puedo dejar De verla Miren El bracio por la parte de atrás Tiene velcro La falda Pues solamente es de Quitapón De presión Bueno No tiene un elástico En la cintura Ella es como de un color Amarillo Pálido Y ahorita la estaba Comparando con mi otra Barbie de Ariel Que tengo Que pues es de unas Ediciones pasadas Y la diferencia Que pude encontrar A simple vista Bueno pues fue todo El tono del cabello El tono de la piel Del cuerpo El maquillaje El color de los ojos Que esta chica No tiene fleco Y la otra Barbie Si tiene fleco Miren la voy a traer Solamente para que la vean Porque a la otra chica No le grabamos su video Cuando la conseguí Que fue hace ya Como tres años Que la compré Y pues esta chica La acabo de conseguir Hace unas dos semanitas Y si dos semanas A lo mucho Y pues ya Tenía que hacerle Su debido unboxing Y he quedado encantado De verdad Me encanta La cola Abajo tiene un tul En lo que es como la aleta Miren Y pues la cola Que es así con Sparkle Sparkle Y Las rodillas Son bent and knees O sea Son rodillas que se doblan Como las barbies de antes Como de carne y hueso Que les decían Y pues no sé Yo estoy Fascinado Con esta Ariel Con esta sirenita Con esta Little Mermaid La verdad es que Es fantabulosa Déjenme les traigo A la otra chica Para que vean Que sí Miren amigos Aquí está La otra Ariel La metí en una caja De una muñeca Que ni encuentra Una muñeca Lily Y pues solamente La guardé aquí Para que no estuviera Empolvándose Pero bueno Miren la voy a sacar Por fines de este video La voy a sacar Para que la podamos comparar Con esta otra chica Porque las dos son De Disney Store O Disney Collection Entonces yo quiero Que vean la comparación Pero bueno Vamos a sacarla De la caja Obviamente ya está usada No es nueva ni nada Pero está guardada ahí Para mantenerse el polvo Y todo esto Y pues en esta ocasión Queremos compararla Con esta chica nueva Que déjenme ver Si en la caja dice De qué año es Vamos a buscar rápidamente Vamos a ver si aquí abajo Es que yo la verdad Ya que las compré No les encontré el año Nada más dice Shop Disney Disney.com No nos dice nada Shop Disney Amigos Hecho en China De tres años en adelante De verdad No dice el año De fabricación Bueno Al menos yo no se lo encuentro Por aquí amigos Creo que Es que en la caja No viene realmente Muchas cosas Las cajas son muy sencillas No, no viene amigos No podemos saber De qué año es Esta haría Lo que dicen es Pero bueno Déjenme sacar A esta chica De su caja Ya la traigo de cabeza La saco de la caja Mira que es el cepillito Con el que venía La nueva Ariel Porque esta chica No trae cepillo Voy a sacarla de la caja Y me acompañan A ver las diferencias Bien amigos Aquí ya estamos En una toma más cercana De la muñeca Esta es la nueva chica Que acabamos de adquirir En la caja que les enseñé Vean que preciosa Es de verdad O sea Estos ojos De hecho Esos ojos son como azul Pero un azul rey Vean el top Que hermoso es La cola O sea Los detalles Este tiene doble tulle Y me acabo de fijar Que la otra chica Es más sencillito Pero vean La boca es como No sé La verdad es que es preciosa No tiene fleco Y Por acá podemos ver A la otra chica Que es la que ya tengo Ya tengo como 3 años con ella La verdad es que Su molde de rostro También es precioso Pero vean la diferencia Ella tiene fleco Yo no se lo corte Así venía Y el cabello Es muy similar Solo que este cabello Pues ya Ya la he disfrutado Bastante chicos Para que les voy a mentir Y yo la he metido Al agua De hecho Los tirantes Del bra O sea De esta cosa Ya se están Haciendo amarillentos De que la he mojado Le he hecho De todo O sea Esta chica La verdad es que Si la he disfrutado Bastante Y como Como les comentaba Cuando yo era niño Soñaba y alucinaba Con tener a una sirenita Pues en cuanto me pude Comprar a esta chica Dije de aquí soy Y por un tiempo Si quise tenerla en su caja Y todo Cuidarla obviamente Pero la verdad es que Si la he mojado Si la he tomado fotos O sea Si la he disfrutado Por así decirlo Obviamente Se ha jugado Se ha usado Pero mira Miren chicos Viéndolas así de cerca Vean que realmente Los rostros son diferentes El tono de piel es diferente Creo que el cabello Si podría ser el mismo Pero el labial no es el mismo El color de los ojos No es el mismo El brasier No es el mismo Bueno el top Las conchas Las almejas Que usa Ariel En las boobies Este Ella tiene Por ejemplo La de la derecha Tiene una cara Más angelical Y no sé O sea Las dos reflejan A una sirenita Muy parecida A la de la película Pero son diferentes No creen ustedes Del largo del cabello A ver Vamos a alejar un poquito La escena A ver Del largo del cabello Como las ven Yo se los veo Bastantes Igual A ver Déjenmelas Miren Como les ven El largo del cabello Les digo que El de este lado El de la derecha Este se ve como Más opaco el cabello Pero es porque Ya no tiene producto Y el de la chica nueva Ahora ya les acabo De dar la vuelta Ya se ve de un tono Más oscuro Porque todavía tiene El producto Bueno es lo que yo pienso ¿Verdad? Igual y puede ser Que realmente Si es un tono diferente Pero vean Los detalles De la cola La cola de la nueva Tiene como simulado Las escamas Y la de la otra chica Realmente no O sea la de la primera Bueno la que no es articulada Por así decirlo ¿No? Pero que opina La verdad es que Las dos me encantan A las dos Me gustan muchísimo a mí O sea No podría elegir Entre una nada más Yo Este Ay amigos A ver espera Bueno chicos Si me dieran elegir Entre una de las dos La verdad es que Yo no podría Decirles realmente Por cuál me voy Porque Las dos se me hacen preciosas Tienen sus detalles Obviamente Me refiero a que Que cada una tiene Sus peculiaridades O por lo cual Siento que se hace Más bonita La verdad yo nunca había tenido Una muñeca de Disney Articulada Esta es la primera Que tengo Y están muy padres Las articulaciones O sea Esta parte Truena Tiene como un mecanismo Así que Que te avisa Así como cuando ya lo Estás poniendo En una posición En otra La verdad es que Es muy bonita 10 de 10 Ustedes calificación le ponen Y a esta otra chica Pues ya la teníamos Les digo que tiene conmigo Como 3 años Si no me equivoco La compré hace como unos 3 años Hay muchas Ariel Que me he quedado con las ganas De tener O sea si por mi fuera Yo creo que tendría Muchísimas Muchísimas más Pero bueno Ellas son las que están En mi colección Digo tengo otras Y ahorita se las voy a mostrar Pero bueno Que opinan Por favor dejen aquí En los comentarios Cual les gusta más Si les gustan las dos Si tienen alguna de las dos Y pues sigamos Para despedirnos con el video Bueno chicos Ya para despedirnos del video Que les pareció Miren la verdad es que quiero Ay me mordí Quiero enseñarles A todas las Ariel que tengo Esta fue una Ariel que compré Hace 3 años Si no me equivoco En un Liverpool No me costó tan cara Creo que 300 pesos 250 La verdad se ha mantenido muy bien Yo el cabello Siento que lo tiene súper bien Nunca le hice nada al cabello Obviamente se lo he lavado Pero nunca le puse plancha Ni nada O sea estos rizos Son los rizos que ella tenía de fábrica Y aunque la metas al agua y todo Cuando se seca Se le vuelve a hacer el cabello igual Que es algo que me gusta mucho Porque parece que Va al salón Y que se tarda horas Por este otro lado Pues tenemos a la chica A la protagonista de este video Con su hermana gemela Las dos son de Disney Store Y pasemos con Un alter ego de Ariel Esta es una Barbie De Ariel Obviamente de la sirenita Que encontré en un mercadito Usada a 50 pesos La verdad La chica estaba como desafortunada Pero yo dije Ya llegué yo para recuperarte Y ella es un molde de rostro De los 90 O sea este es el molde Que tenía Ariel En ese entonces La verdad no tiene el cabello tan largo No lo tiene cortado No lo tiene en mal estado Ni nada No venía con su ropa original Obviamente Tampoco venía con esta ropa Yo se la puse De hecho trae un vestido Que si parece como a la sirenita Pero no me gusta mucho Entonces se lo cambié Y le puse esta ropa más moderna Trae unos taconcitos Trae esta falda de fashionista Y la verdad es que este molde Se me hace súper bonito De la sirenita Luego tenemos A una Barbie A una muñeca De Grekel Ralph O Ralph rompe el internet Que es donde salen Todas las princesas La verdad es que estas Muñecas o princesas Que si están articuladas De los brazos Y de hecho esta muñeca Tiene su video Aquí en el canal Tiene muy poquito cabello Muy poquito Muy No estoy exagerando Cuando les digo que muy poquito Y pues ya le puse esta ropa De Chelsea De la Chelsea surfista Porque le queda a la perfección Y como ella viene con tenis Este Pues no sé Es un modelo Esta es de Hasbro Al igual que esta chica Esta la tuve primero Y creo que no tiene Video de review Aquí en el canal Pero mira Esta chica Dariela tuve primero Después conseguí esta Que es prácticamente El mismo molde de la cara Solo que Pues no sé Una está como maquillada Y la otra no Entonces por eso Siento que le queda Súper bien Y casual El outfit de Chelsea Este era el vestido original Con el que venía esta muñeca Trae sus zapatillas Transparentes Y pues mira Estas dos son de Hasbro Y por último De la sirenita Tengo a esta chica Que también la encontré En un mercadito Usada Ahí arrumbada Y tenía El cabello Con mucho pegamento O sea arriba La parte de arriba Tenía como pegamento En esta parte De hecho todavía No se le ha quitado Por completo Le he lavado el cabello Como ochenta mil veces Y miren Lo que me gusta de esta Barbie Es que es muy viejita De hecho ya está rota de aquí Porque aquí deberá tener Un pedazo donde no se vea La parte donde ella se sienta Pero bueno También en la parte de la cola Ya sufrió Un tremendo mordisqueo No por mí O sea la muñeca Es que ya está bastante usada Y jugada Y gastada Pero pues para eso Son las muñecas La verdad es que me encanta Y miren Ella puede mover su cola Tiene un mecanismo Aquí en los lados Que de hecho también Está roto de esta parte Si ustedes lo pueden ver por aquí Está completamente ya Desgastada la muñeca Y pues si ustedes Apretan sus caderas Ella aletea La verdad es que esta es una muñeca Como para jugar Como para meterse a la alberca Al mar No sé La verdad es muy bonita Me encanta Y pues estas son Todas las Ariel Que yo tengo Tenía otra princesa Pero la vendí Hace unos años Y pues estas son Mis únicas Ariel Así que si ustedes Quieren regalarme Otra muñeca De la sirenita Será bienvenida A la colección Y bueno chicos Despidiéndome de este video Con todas mis sirenitas Yo les agradezco Por ver estos videos Por suscribirse Por darle like A este canal Recuerden que yo soy Mauro Glees Aquí en mi canal Y pueden ir a suscribirse A mi canal Que es completamente gratis Y picarle la campanita Para que no se pierda ningún video Recuerden que también Pueden seguirme En mi Instagram Como Mauro Glees Se los voy a estar dejando Por aquí Y nos vemos En un siguiente Unboxing De muñecas Adiós Chao Y bueno chicos Miren aquí están Todas mis Barbies De la sirenita Ya fue la última adquisición Esta chica Que compré Usada La chica De Hasbro Bueno esta Si ella Es una princesa De Hasbro Esta es también Otra chica Un rescate De un tianguis Pero es preciosa La comfy squad De Hasbro También Y la primera Barbie De Disney Collection Bueno de la sirenita Que tuve Ellas son Las Seis afortunadas Chicas De la sirenita Que son parte De mi colección Bueno ella Muy moderna Obviamente Que dice Brave Bull En Fearless Que les parecen Estas chicas Que les parecen 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 Que les parecen